¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Otra! ¡Otra! ¡Aquí está! Yo me he quedado muerta, muerta vamos. Yo también quiero una mamá así. Mucha fiesta, mucha diversión, unos grupos impresionantes tocando que son súper majos. Y espero que se pueda repetir, pero esto es increíble, o sea, nunca había querido nada parecido en Gijón, ¿eh? ¡Madre mía! Al fin y al cabo ha salido todo muy bien, muy amable todo el mundo, la limusina un poco sucia, de confeti y tal. Estoy filmando, o sea, es que ya podría ir a finalizar alguna fiesta así. Los de clase me han regalado un hamster que se llama Versace, así que el resto es todo perfecto, yo tengo mascota. ¡Pajarita rosa esto! ¿Quién más trae pajarita rosa? ¡Nadie! Pues que ha ido perdiendo trocitos por el camino. No me he quedado desnuda de milagro, pero bueno, va bien de momento. Se ha jerao, se ha jerao. Mucha fiesta, mucha fiesta. Pues porque celebra esto a la grande y aquí como la crisis cae y demás, pues no se puede hacer. Claro, parece una falta de respeto. Yo no soy quien para juzgar lo que diga la gente, pero no creo que tengan ningún motivo para hablar mal de esto, porque simplemente pasárnoslo bien es celebrar su cumpleaños. El motivo que tienen es que no están invitados. Y envidia. Cada uno con su dinero hace lo que quiere, vaya. Fin de carrera, mayoría americana, algo así.